Hace cinco años, Paul utiliza su moto para movilizarse en Quito, aprovecha que este vehículo le permite trasladarse más rápido. Pero al llegar al norte de Quito a un estacionamiento, Lisa, quien es la encargada de la zona azul, le indicó que no puede estacionarse en el lugar. Tengo la bondad, no se puede parquear. ¿Qué? Porque son para vehículos. ¿Este es un vehículo? Sí, es un vehículo, pero todavía no tenemos la ordenanza para pagar, para que disponga usted estacionarse aquí. Por ejemplo, hoy lo tienes por pandemia y esto pasa lleno y las personas que te hacen parquear te dicen, no, allá va la moto, no, allá va la moto. Según Darío Paladines, presidente de la Asociación de Motociclistas de Quito, ante la falta de estacionamientos para este tipo de vehículos, están obligados a parquearse delante o detrás de los automotores. Lo que en algunos casos les genera multas y también daños, pues con un pequeño golpe las motos caen al suelo y se dañan algunas partes. Lamentablemente nosotros nos toca, no porque querramos, sino porque realmente no existe otra forma de dejar nuestras motocicletas dentro de las veredas o inclusive corchando algún otro vehículo. Y los vehículos muchas de las veces meten retro y nos hacen daño a nuestros vehículos. Según Asomoto, en Quito hay 60 mil motocicletas y solo 46 lugares para estacionar estos vehículos. Muchas veces nos cobran igual que un vehículo, es decir, nos cobran un dólar cincuenta, un dólar la hora o fracción, cuando nuestro vehículo no ocupa ni la cuarta parte de un automóvil. Según la concejala Andrea Hidalgo, en la empresa de movilidad y obras públicas, reposa un proyecto que permitirá dar una solución a esta problemática, es decir, incrementar el número de estacionamientos para motos y regular una tarifa justa. Dentro de este análisis también se estableció que puede existir una tarifa diferenciada. Actualmente en la zona sur se paga los 40 centavos por la hora, pero en el caso de las motos podrán tener una tarifa diferente, es decir, 20 centavos, lo cual establece o está establecido dentro de la norma, se puede dar. Entonces se va a identificar que estos espacios sean distintos para que en el área donde se ubicaría un automóvil se puedan ubicar cuatro motocicletas. Otro de los problemas que también genera la falta de estacionamientos para motos es la inseguridad, ya que en algunos casos son sustraídas sin que sean recuperadas. Jelen Quiñones, 24 horas.